Música Nostra Amor Música Nostra Amor Aplausos Dobar dan, ali pa skoraj daži dober večer, dragi pevci, spoštovane pevke, dragi ljubitelji Petja in pa seveda, dobrodošli tukaj pod to streho slovenske filharmonije, pod katero smo se morali zbrati, zaradi tega, ker nas je topoč neusmideno vreme pregnalo z ulici, kjer bi nocoji preprevali. Nič ne devi, nam lež ne more priti blizu in ravno zato bomo danes preprevali skupaj v čast 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije. Let me especially welcome tonight our different guests from different countries, all our singers, but I'm very happy here to say a warm welcome to the President of the European Choral Association, Mr. Karlo Pavezel, naj posebej pred pozdravim današnjega, oziroma današnjega gosta med nami, tudi predsednika Evropske zborovske zveze, gospoda Karla Pavezelja. Dobroče, hvala, hvala, hvala. And of course, there are several other members and representatives of chorale organizations. Let me just say, everybody, welcome here under this roof of Slovenian Pilker Moki. Good evening and welcome. As we already mentioned, it's green language, we needed to alter a little bit our program tonight, so we had to take a refuge here under this roof, due to the hill air wheel weather. Unfortunately, this radio outside, otherwise, singing could be heard far around the new piano street, but we don't care. We will sing tonight, and we will sing, of course, to honor and to dedicate this concert to the 30th anniversary of Slovenian independence. Before we start, let me just say that we have to wear the mask, of course, because of these health issues and measures. To res, vse tiste, ki ste se nam pridružili zdaj in vas dopolne še ni bilo tukaj, da je vas vse skupaj zvolj opozorim, da moramo nositi maske tudi potem, ko bomo prepevali. Zdaj veste, ena zadnji bi na koncu lepre radi pripeljali tale festival do konca. Vsi zdravi in da bomo lahko rekli, Evropa Kanta je zdrav festival. Torej, smoštovane in smoštovani prvi zbor danes, z nami bo seveda Evropa Kanta je Evropa Kanta. It is kind of a dilemma, when you come to the stage to say, yeah, how to introduce the first choir. But there is usually such kind of official way to do it, but it is much more interesting to do it, maybe a little bit more unofficial. So, I will tell you, instead of all these official things, that these people are coming from 18 different countries all around the world. And we are very happy to welcome everybody here. And their conductor, they have two conductors, by the way, their name is Bernie Sherlock. And the second one is Yuval Weinberg. Is Yuval here? Oh, he's behind. He's a little bit shy. And he is a true artist, you know, as a true artist. And I asked him, are you always asked me, like, just for music or also for color combinations? And he said, no, no, just for music. But, you know, when we were behind the stage, he wanted to compare fit, you know, to the stage, because his sneakers were too blue to combine that with his green shirt. So, this is our Yuval. So, dear ladies and gentlemen, let us give a warm welcome for tonight's first choir, Euro Choir, and their conductors Bernie Sherlock and Yuval Weinberg. Amén. 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 Once upon a time in China, live the young man comes along, a young man comes along. Once upon a time in China live, a young man comes along. One night, 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 one night. Crazy ¡Suscríbete al canal! 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 Ora, 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 ora ¡Gracias! 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 I've been speaking with our singers, and I must say we were talking a little bit about traveling around the world, and how do you get different impressions of the cultures around the world? And I must say, yes, I'm a traveler too, and sometimes I admit I have some problems with the Middle East countries. Not because there is something wrong with their culture, but because they don't drink wine. This is quite a nice reason for a Slovenian guy, you know. It's nothing better than, you know, to come home, to drink a glass or two with your friends. Maybe three or eight. You know, there all the problems go away, but just we don't want to start the story the next morning. Okay, but why am I talking about that? Because with the wine and with the singing with your friends, you somehow share your soul with the other people. And this is why a lot of time wine is a motive in the songs of Slovenian authors, and of course in the songs of Slovenian folk tradition. In the years we talk about the different places and the singing of souls, we talk about how the people have different religions, and you are getting a certain amount of time, and you are getting a lot of time and we are talking about that. And you are getting a lot of time. You are getting a lot of time and you are getting the values to the house. con los límites, los que son te más bliżej. Y con los límites, los que son te más bliżej, así es el camino que vamos ver aquí en la Odro. Y en el final, como le digo, es que vino y en el prazo, está como un poco el motivo, que se encuentra en la clave y en la clave, y en la clave y en la clave y en la clave y en la clave. En la clave y en la clave y en la clave la clave y en la clave y en la clave y en la clave y en la clave. Acibiadoa Dona el Vlop encourage nuestro la clave. Commentó ¡Gracias! 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 Gracias. 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 We have here Austrian National Youth Choir. And it's a point that you start right here. Welcome here. Have you been here? No. No. Dobro se počutijo, pravi naši austrijski prijatelji. In tole napoved bo naredila skupaj z njihoji prijatelje oziroma njihoj interigentom Florianom Mayerlem. Mr. Mayer, you are talking about how is it to work with such youth, this youth energy power, these teenager hormones, how does it go, huh? Well, sometimes these hormones can be quite overwhelming, even for the conductor. But in general, I really enjoy this energy and it keeps me young. And there is, of course, a question I've answered, that I've asked the singers before. How do you work when he's a bit cranky, he has not put a day and so on? And they said to me, well, then he's really strict and we really make a lot of programs on these places to rehearse. Torej, takratko ima slab dani, zelo, zelo strok, eh? And im zelo potera, da ne dijo tak program, kot mora biti. Mr. Mayer, when you go around the world, what do you miss most about Austria? Um, a good bed, and maybe some vinašnicu. Torej, najbolj pogreša posteljo in vinašnicu, but I understood really something he said before something else. He said that he misses makaroni. So, najbolj pogreša pravzaprav ne žene, ampak makaroni mi je prej povedal, tako da evo. Ampak danes bomo naredili tu eno tak, kot se rečete po slovenskoj, tani glasbeni makaron-flajšlan bojo predstavili tukaj. In verjamemnem, da se bodo odrezali izvrstno. Ladies and gentlemen, Austria News Choir, National News Choir, and the conductor Florian Mayer. Choir tak U nzetel i švinting um marn reša la se, y el mundo del mariano, el mundo del mariano, el mariano, el mariano, la tierra del mariano, La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nuestros próximos cantantes tenían algunos problemas para venir a Europa Canta. Ellos realmente querían, realmente querían venir aquí. Pero el problema era que casi todos los ciudadanos vinieron a vacaciones. Así que las más queridas mujeres de Primorska, de la región de Primorska, son ahora las sopranos, las mujeres que cantan sopranos. Porque tenían juntos, creo que, tres locales, para obtener tantos sopranos para venir a Europa Canta. Y creo que realmente merecen un gran aplauso para hacer algo así. ¡Gracias! 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 que se supone para el peo, que es muy bueno. Seguro, ¿qué es? ¿Qué es eso? 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 1, 2, 3, 4. ¡Evo! Estos son los discos, los que vamos a ver en el caso, ¿no? ¡Spoštovani! ¡Spoštovane! ¡Znad mi es! Torej, so Združeni Vokalni, So Združeni Vokalni Skupine, Mesela Pomlad, Občine Insegno, Izvipave, Ternikova Bodja, Mitka Praček. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 We have one of the, probably one of the biggest choirs today on this stage. En realidad, en realidad, se convierte en su repertois en el espíritu de Europa Canta. Europa Canta es el festival para todas las posibilidades musicales. Habla de la música y la música. Torej, hoy tenemos aquí uno de los espectadores, que en algún momento utiliza el proyecto de Europa Canta. Es decir, que en el festival de la música, la música de Zborovske glasbe, se encuentre un poco más, pero aún así. En el día, en el instante, vamos a hacer una música de la música. En el mundo de Zborovske glasbe, que es un poco más de la cultura. Y luego estamos en este mundo, en el índio, y luego en el, en el índio, también también en el índio, en los días de la historia, de la vida en México, y en el ganar de Zborovske glasbe. de Galo Solov, en el segundo lugar, en el coleg de Ronaldinho. Está luego, en el momento, el tratamiento de la música, el Gunnar de Glasbe, en el ладно del club, como lo hacía en el centro de la República de la República de la República de la República de Tamián Muñoixi. Amén. 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 Gracias. 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 He wants to take over, but no, 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 not tonight. So, for all our friends that you don't speak Slovenian, do you have any idea what the word in the Slovenian language means? Of course, in the context of music, BIS. What is BIS? Something in English we will say ANKOR. Another song. We want to hear another song. Okay. Because we have here a third, we have here the so-called BIS. And what is BIS? And what is BIS? No, there is another question. Do you have any idea what would mean the base BIS? Okay, we will talk about that a little bit later. It's like the commercials now. Okay, let's make some commercials, hear some music and so on. And we will talk about this BIS and this project a little bit later. Just a small key, this is a really heavy project. It's like you've calculated out seven to eight tons heavy project that we will hear now. And we will hear now. What? We will hear now. The Ode to BIS. Ladies and gentlemen, with peace, a third of the Grand Bass Choir of Slovenia and Ode to Bases. The Ode to BIS. Gracias. 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 Bas je celina pod črto glavine, mogočno gorovje od vznožja na vzdolj. Širina trenutka, brez časije globine, skrita esenca ostalih glasov. Bas ima dolg in odločen korak, je bal izpod Talja vulkanski dodik, predem ga slišiš, že sliši ga zrak, v vesolju več glasja časovni zamik. Membrane v nizkih frekvencah vrhtijo, strebušno prepono jih čutitelo, glasilke v brezdanjih zvonovih donijo, bas lahko sliši celo gluho uho. Je delta in hkrati skrivnostni izvir, strast in prasta razveleča modrost, preteklost, sedanjost, prihodnost in most, ki bitke površja, poveže unije. Hvala. 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 ¡Gracias! 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 Empecé como tenor pero después de unos años me desarrollé como un real hombre mi nombre es Jan y soy de Alemania que es particularmente no es un país como Slovenia pero me da mi mejor y espero que también te damos algunos de ustedes ya encontré aquí está la canción y... ¡Gracias por venir! y... ¡Gracias por venir! y... ¡Gracias! y... ¡Gracias! y... ¡Gracias! y no solo cantar y... ¡Gracias! y esto es para luego y... ¡Gracias! ¿Puedo intentarlo juntos para cantar este maravilloso? y... ¡Gracias! 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 Esa es la voz, ok? Sería muy bien. Una vez más, con el perúlio, podemos levantar, pero no después del perúlio, ok? Una vez más, con el perú. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok, y también hay una pregunta aquí, creo que todos entendemos este tema, porque hay una cosa. Esto es también un consigno. En cuanto, ¿se es su consigno? ¿Qué es su consigno, su favorita parte del escuario? Como pueden ver, este es nuestro input desde todos los compositores, nuestro favorito todo el resto de la nota. Por favor, composantes, respetamos eso. Nos gusta eso. Por supuesto, tenemos que hacer un pequeño film para el futuro. ¿Qué son tus planes? ¿Túrse? Sí. Nos gustaría ir a la tienda. Y nos gustaría ganar la tienda. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, pequeñito Gregory. Y, señoras y señores, tenemos que continuar. Ahora hay algunas cosas que necesito decir. Ahora vamos a comenzar a cantar. Esto significa que, si comenzamos a cantar, primero que van a cantar, que van a cantar, que van a cantar, no, 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 no. no, 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 ni enas, Vamos a empezar con Triklao. Es una canción muy nacional de Slovenia y es el alto alto en Slovenia. Así que todos los que no quieren o no saben cómo pronunciar estas palabras extrañas, simplemente diga no, 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 no me importa, ok? Pero diga, ok? ¿Agríen? Sí. Ah, ok, bueno, vamos a comenzar. Ok, bueno, vamos a comenzar. Ready? One, two. Trikla, Trikla, Trikla. Kanosigasas. Kanosigasas. Hangar. ¡Vamos! 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 Y ahora vamos a tocar. 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 ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu? ¿Dónde está tu? ¿Dónde está tu? ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 La última canción, la última canción, por favor, un poco cantas, en el libro de la página 47. ¿Quién ha nunca escuchado de esta canción? Oh, a un poco, ok, bien. Entonces, vamos a cantar esto de nuevo para ti. Ok, listos. Solo una, solo el primer. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, tenemos una canción que tenemos que regar. ¿Sabes cuál? ¡Coconarino! ¿Puedes hacer esto? ¡Coconarino! ¡Gracias! ¡Coconarino! ¡Gracias! That´s it, and now you can do it and now we go faster. Are you ready? ¡Espera! ¡Bolverde! ¡Gracias! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 síM Dear friends, такие singers, Thank you Mary Anthony, Thank you very much for these open singing, Have a nice day, have a really nice night and good night you can stay home. en el que me dice la voz en la playa, la conozco.